19 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto mientras que en varios medios se ha manejado la versión de que será este sábado 20 de octubre cuando las gasolinas suban su precio hasta 82 centavos por litro. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que es falso que el ajuste al IEPS en combustible se vaya a traducir en aumentos en los precios mediante una nota aclaratoria, expuso que los ajustes al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, IEPS, en las gasolinas del 10 y que se aplicarán a partir del sábado, no se traducirán en aumentos en los precios. También explicó que el asunto de la reducción al estímulo es porque disminuyó el precio de referencias internacionales durante la semana que termina. Dijo que es gracias a estos ajustes en el estímulo que los precios al público continuarán moviéndose de manera ordenada. Destacó que los ajustes a los estímulos que aplicarán a partir del sábado 20 de octubre son consistentes con el mecanismo de suavización que opera durante todo 2018 y que se mantiene sin cambio. Visited 25 times, 17 visits today.